¡Suscríbete al canal! Las ciencias tuvieron el siguiente desempeño. El monto negociado a la jornada de hoy fue de 55.698.697 soles, siendo la acción más negociada de la sesión, CREICOR, con un total de 7.468.818 soles. El precio de los metales bases tuvo un comportamiento mixto el día de hoy al cierre de las 4 de la tarde. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Los principales índices de la BBL cerraron en terreno positivo, al tiempo que las ganancias de algunos valores financieros aplacaron las pérdidas de los títulos mineros. La mayoría de metales preciosos e industriales cotizaron a la baja, influenciados por el leve fortalecimiento del dólar. Solo el cobre registró un ligero avance en medio del cierre de puertos en Chile por marejadas, lo cual detuvo el envío. No obstante, la caída de las cotizaciones de los minerales fueron lideradas por el zinc, el cual se dio en 1.88% después de que la London Metal Exchange mostró la mayor entrega física de zinc en casi 30 años. La expectativa de los inversionistas, además, gira en torno a la publicación de los datos comerciales de China. El consenso del mercado espera que el crecimiento de las importaciones interanuales desacelere y avance solo un 8% en caje en febrero. En general, los mercados globales revirtieron las pérdidas de la jornada previa, toda vez que se especula que las duras negociaciones tarifarias del presidente Trump no se traducirían en políticas proteccionistas más severas. Bueno, eso es todo por hoy. Si desean tener mayor información, la pueden encontrar en la página web de la Bolsa Valores de Lima, www.bbl.com.pe y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. Gracias por ver el video.